El Pacífico Sur. Lo primero en lo que solemos pensar siempre es en playas paradisíacas, resorts de lujo y ricas culturas de gente con tatuajes repartidos por todo el cuerpo. Es como si en este lugar del mundo, salvo por algún que otro caníbal, nunca pasara nada. Como si alguna vez el tiempo se hubiera detenido y todo en sus remotas islas permaneciera en calma, armonía y paz. Pero un momento, estamos en VisualPolitik. ¿Y si te dijera que el Pacífico se está convirtiendo otra vez en una región absolutamente clave para la geopolítica de las grandes potencias? ¿No me creéis? Pues fijaos. El ministro de Asuntos Exteriores de China está a punto de reunirse con 10 países del Pacífico. El resultado podría tener grandes ramificaciones para Australia. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento. ¿A mí qué me importa lo que ocurra en el Pacífico Sur? Sí, es cierto. A primera vista, no parecen tener nada interesante que ofrecer. Suelen ser enclaves más bien pobres, muy dependientes del turismo y de la pesca y que, para colmo, pueden ser tremendamente vulnerables al calentamiento global. Pero ¿sabéis qué? Si pensáis de esta forma, es posible que estéis muy equivocados. Pensadlo bien. Exceptuando las grandes y ricas, Australia y Nueva Zelanda, el resto son pequeños estados isleños. Y luego está Papua Nueva Guinea, que es grande pero muy pobre. Sin embargo, ¿sabéis cuánto espacio ocupan en el mapa mundial? Pues prestad atención. Hablamos, ni más ni menos, que del 15% de toda la superficie global. En otras palabras, que todas estas islas tan pequeñas que a nadie le importan, tienen jurisdicción sobre un área que es tres veces mayor que toda la superficie continental de los mismísimos Estados Unidos. En este gigantesco espacio, son estos pequeños países quienes tienen el control sobre toda actividad que se lleve a cabo. ¿Sorprendidos? Pues no deberíais, porque al fin y al cabo, si esta región no fuera importante, ¿por qué el antiguo imperio de Japón pondría tanto empeño en tomarla por completo durante la Segunda Guerra Mundial? La realidad es que el desconocido y perdido Pacífico Sur tiene una importancia estratégica brutal. Sin embargo, esto no evitó que esta región del mundo cayera en el olvido cuando comenzó a independizarse entre los años 60 y 80. Pero ojo, porque hoy la historia ha vuelto a cambiar. Y ha cambiado por completo. Desde que arrancara el siglo XXI, China ha estado intentando camelarse a los pequeños estados isleños para convertirse no solo en su socio principal, sino también en su principal referencia tanto económica como política. De hecho, eso es exactamente lo que explica noticias como esta. Un buque hospital chino patrulla al Pacífico Sur para extender su influencia Y, por supuesto, Estados Unidos ha empezado a prestar atención. Y Australia está metiendo la quinta, que al fin y al cabo, para eso son la gran potencia regional. Sin embargo, el régimen de Xi Jinping está ofreciendo tratos que son casi imposibles de rechazar y que superan con creces la apuesta de Occidente durante las últimas décadas. Así que la pregunta que nos podemos hacer ahora es ¿Hasta dónde llega la influencia de China en el Pacífico Sur? ¿Por qué, de repente, esta región parece tan importante? ¿Podrán Australia y los Estados Unidos recuperar su hegemonía política en este remoto lugar del planeta Tierra? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. EL SUEÑO DEL SUR Estoy seguro de que, salvo por algún que otro documental de viajes en la tele o aquí, en el mismo YouTube, la mayoría de vosotros nunca os habéis parado a pensar realmente en esta región del mundo. Es posible que muchos de vosotros ni siquiera hayáis oído hablar de alguno de los países que se encuentran en estas aguas. Y, desde luego, nunca le reconoceríais la más mínima relevancia política. Sin embargo, mis queridos amigos de VisualPolitik, durante mucho tiempo estas islas fueron mucho más que playas para programas de viaje. Fueron enclaves estratégicos. El Pacífico Sur está dividido en tres regiones diferentes. Por un lado está la Polinesia, que es la región más grande y que se extiende hasta la misma isla de Pascua. Ya sabéis, la de las grandes cabezas de piedra. Luego está la Micronesia, que como su nombre indica tiene las islas más pequeñas. Y, por último, la Melanesia, que se caracteriza porque su población tiende a ser más negra. Por supuesto, ninguna de estas tres regiones escapó al colonialismo europeo. La primera llegada tuvo lugar en 1513. Su protagonista fue el explorador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa. A partir de ese momento, los viajes de holandeses, alemanes, franceses e ingleses no dejaron de sucederse. En el siglo XVIII, los europeos comenzaron a desarrollar plantaciones, principalmente de azúcar. Sin embargo, la importancia estratégica de esta región no llegó a verse con claridad hasta que tuvieron lugar las dos guerras mundiales del siglo XX. Digamos que fue entonces cuando se vio claramente que el Pacífico Sur es una región crucial para mantener la conexión de Australia con Estados Unidos y el resto de Asia. Y, ojo, no olvidéis que Australia no sólo es un importantísimo aliado de los Estados Unidos. También es un enorme depósito de todo tipo de recursos naturales. Pero no sólo eso. Llegado el caso, la presencia china en la zona podría impedir que Estados Unidos utilizara Australia como centro de reaprovisionamiento para sus operaciones en la zona. Digamos que podría impedir que esa creciente alianza que Washington está formando con Canberra y con Tokio fuese efectiva. Y, pese a ello, una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico Sur dejó de interesarles a las grandes potencias. Las islas lograron su independencia y Australia se convirtió en la policía de la zona. Durante ese tiempo, prácticamente el único movimiento relevante era la llegada de unos cuantos turistas y poco más. Sin embargo, cuando un buen día la República Popular China puso su mirada en esta región… ¡todo cambió! EL SUEÑO CHINO Ya se ha convertido en una historia habitual en este canal. En prácticamente todas aquellas antiguas colonias europeas que siguen siendo eminentemente pobres, China se mueve como pez en el agua para intentar sacar tajada. En VisualPolitik ya os hemos hablado de la creciente presencia del gigante asiático en el África Subsahariana. Pues bien, el Pacífico Sur no es muy diferente. Hablamos de unos lazos crecientes que hasta hace relativamente poco tiempo no le importaban a casi nadie. Sin embargo, en 2022 se produjo una noticia que hizo saltar todas las alarmas. ¡Seguro que todos la recordáis! ISLA SALOMÓN EL ACUERDO CON CHINA EN EL PACÍFICO ¡AVIVA LOS TEMORES DE AUSTRALIA! ¡Exacto! China cerró su primer acuerdo de seguridad en la región con las Islas Salomón. Ojo, esto no significa que vayan a poner una base militar en el país, pero sí que van a tener ciertos privilegios. Por ejemplo, China va a poder mandar efectivos militares y también a policías armados para asegurar sus proyectos en el país. Y también van a tener acceso a los puertos locales para que su flota pueda reabastecerse en ellos. Como os podéis imaginar, el mayor temor de Australia es que China finalmente llegue a poner una base militar que estaría a menos de 2.000 kilómetros de su costa. De momento, el primer ministro de las Islas Salomón ha desmentido esta posibilidad. Atentos. Permítanme asegurarles a todos de nuevo que no hay ninguna base militar ni ninguna otra instalación militar ni instituciones en el acuerdo. Y creo que es un punto muy importante que seguimos reiterando a la familia de la región. Sin embargo, por mucho que el bueno de Sogavare asegure que no habrá bases militares chinas, esto no tranquiliza a nadie. El acuerdo ha supuesto todo un punto de inflexión, un cambio profundo en el Pacífico Sur, porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Australia está viendo cómo su hegemonía regional es directamente desafiada. Y es que, querida comunidad de VisualPolitik China no solo se ha quedado en las Islas Salomón. En 2022 ya cerraron varios acuerdos con Kiribati. Kiri que Kiribati, que es un país y que aunque os parezca mentira, tiene una de las zonas económicas exclusivas más grandes de todo el mundo. Pero es que en Fiji están llevando a cabo proyectos como la Wanguo Friendship Plaza, la torre más alta de todo el Pacífico Sur. Estos son tan solo dos ejemplos. Pero también nos encontramos con que China, además de movilizar un buque hospital, también está repartiendo un montón de becas para estudiantes de la región. Y la pregunta es ¿Qué persigue China? ¿Qué espera conseguir a cambio de toda esta ayuda? Evidentemente, influencia. Pero ojo, porque no solo hablamos de lazos militares como los que se están desarrollando con las Islas Salomón. También hablamos de toda una agenda política. Por ejemplo, el apoyo firme e inquebrantable al gigante asiático en espacios como las Naciones Unidas. Digamos que para China es una forma relativamente barata de ganar muchos votos. Y ojo, porque no solo hablamos de cooperación o acuerdos a nivel de gobierno. Muchas empresas chinas como ZTE o Huawei también están intentando desembarcar en esta región. Claro, que esperad un momento, porque no todo el mundo se fía de Beijing. En algunos casos, las actividades chinas en estas islas están alimentando tensiones étnicas y tensiones sociales. La corrupción, la pesca intensiva de los pesqueros chinos y el miedo a la pérdida de soberanía están haciendo que no todo el mundo esté increíblemente feliz y dando saltos de alegría con esta asociación. Y eso es precisamente lo que explica noticias como esta. Isla Salomón vive segundo día de protestas con ataques a negocios chinos Y desde luego, China todavía está lejos de ganar esta carrera. ¿Por qué? Pues porque el tío Sam ha despertado. Atentos. La competición al rojo vivo Desde la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico Sur no estaba tan solicitado. Tras el aterrizaje de China, ahora Australia y Estados Unidos se han puesto a las pilas. Ahora bien, ¿Cómo creéis que lo están haciendo? Pues básicamente, tirando de talonario. Fijaos. Estados Unidos destina 210 millones de dólares a las Islas del Pacífico para contrarrestar la influencia de China Pero no solo eso. En febrero de 2022, el secretario de Estado visitó Fiji. Y fue la primera vez en 36 años que un secretario de Estado de Estados Unidos viajaba hasta aquí. El tío Sam también ha anunciado la reapertura de embajadas en Tonga y las Islas Salomón, además de restablecer la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en las Islas Fiji. Pero con mucha diferencia, el mayor acercamiento tuvo lugar en Washington, donde en el otoño de 2022 se celebró una cumbre presidida por el propio presidente Joe Biden y donde Estados Unidos se comprometió a invertir más de 800 millones de dólares en proyectos de infraestructuras. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que aunque China haya firmado un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, Estados Unidos tiene tratados de libre asociación con tres países de esta región, las Islas Marshall, la República de Palaos y los Estados Federados de Micronesia. Gracias a estos acuerdos, Estados Unidos puede establecer bases y controlar el acceso de terceros países a las aguas territoriales de estos tres países. Estos acuerdos tienen que renovarse entre este año y el año siguiente. Pero no dudéis que eso es coser y cantar. Y luego, por supuesto, relativamente cerca están los dos pesos pesados, Guam y Samoa Americana. Dos territorios que, con una situación muy similar a la de Puerto Rico, están bajo soberanía estadounidense. En Guam, de hecho, podemos encontrar una importantísima presencia militar. De hecho, cerca de una cuarta parte de la isla está bajo control del ejército norteamericano. Hablamos de una base naval y de una base aérea donde están desplegados más de 6.000 soldados y en la que podemos encontrar equipos tan avanzados como submarinos nucleares o el famoso caza F-22, que ya sabéis que es la joya de la corona de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por su parte, Australia, además de volver a tomarse en serio las relaciones con todos estos pequeños países, mantiene un importante as bajo la manga. Sigue siendo, con mucha diferencia, el que pone el cheque más grande. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. Como podéis ver, China ha prometido muchas cosas, pero a la hora de poner el dinero, Australia sigue muy por delante. En otras palabras, que de una forma u otra, por muchos avances que haya logrado China, Estados Unidos y Australia todavía tienen la sartén por el mango. Sea como sea, esta es otra de las muchas carreras que China y Estados Unidos están librando a todo lo largo y ancho del mundo. Pero llegados a este punto, turno para ti. ¿Quién crees que se llevará el gato al agua en el Pacífico Sur? ¿Alguna vez te habías planteado que esta remota región pudiera contar tantísimo en la agenda internacional? ¿Te has imaginado alguna vez navegando por estas paradisíacas islas? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.